Buenas a todos, bienvenidos al canal y estamos aquí para hablar de noticias e información que ha salido recientemente sobre dos juegos, en este caso Star Wars Cotor Remake, que tela a tela la que se viene con este juego porque no son buenas noticias, pero nada. Luego tenemos Star Wars Eclipse, que en el fandom de Star Wars este juego va a tener mucha polémica y ahora entendréis el porqué. Vamos a empezar por Star Wars Eclipse y esto ha sido porque recientemente se ha hecho una entrevista a una de las vicepresidentas de Quantic Dreams. Esto ha sido mediante IGN durante el Tokyo Game Show 2023, una entrevista a Lisa Pence, vicepresidenta de marketing de Quantic Dream. Ha ofrecido algunas actualizaciones sobre el estado del juego. Atentos, según sus palabras Eclipse se está cocinando a fuego lento y en interrogaciones dicen ¿Puedo decir que todavía existe? Y dice ¿Por qué existe? Señala la directiva. Simplemente no está listo y se está cocinando. Como decíamos, mejor tener paciencia con este título. Bien, ahora viene uno de los problemas en el canon de Star Wars. ¿Por qué digo esto? Lo que dice es lo siguiente. Os recuerdo que este juego es una precuela antes, no sé si son 100 años antes de la amenaza fantasma. Lo que dice es lo siguiente. La esencia de los juegos de la compañía seguirá presente aquí. Star Wars Eclipse no tiene una pantalla de fin del juego. ¿O Game Over? A ver, a ver. ¿Cómo que no tiene una pantalla de fin? Yo entiendo que Quantic Dream quiere dejar su marca con lo que lleva haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Que es juegos de toma de decisiones. Pero estamos hablando de que esto es Star Wars. Aquí te cargas el canon. Te cargas Star Wars. Y no solo eso. Es un comienzo. Es una precuela. Una cosa que no... O sea, no es un comienzo porque antes hay más cosas. Pero estamos hablando de que esto repercutirá en las cosas futuras. Entonces, que no haya una pantalla de final. Porque ahora veréis el por qué. Y lo que dicen es lo siguiente. Uno de los grandes objetivos que tuvimos cuando anunciamos Star Wars Eclipse fue asegurarnos de que quedará claro que en realidad se trata de un juego de acción y aventuras que tiene todos los elementos que esperarías y desearías de un título de Quantic Dream. Lo que quiere decir que este juego va a ser de toma de decisiones y, por ello, lo que dicen lo siguiente. Aquí podemos esperar narrativas intrincadamente ramificadas y múltiples personajes jugables. Entonces, el juego no termina, atentos, no termina, y cualquiera puede morir. Cualquier cosa puede suceder y la historia continúa. De modo que esas firmas siguen ahí. Pero lo que hemos estado haciendo es aumentar más nuestra experiencia en el campo de juego. A ver. Voy a dar mi opinión sobre esto. ¿Cómo vas a hacer un juego de Star Wars con lo importante que es para el fan y para todo el mundo? Por ejemplo, que se siguen unas reglas, se siga un canon, y en este caso, si cualquier personaje puede morir, si no hay final. ¿Estamos hablando de que este juego podría ser el primer juego de Star Wars de la era Disney que no sea canon? Me explico. Han habido otros juegos que no han sido canon, pero eran que no tenían historia, o si la tenían, eran juegos de móviles o cosas así, que al fin y al cabo son juegos de móviles. Vamos a decir, ¿no? Pero aún así, seguían un canon porque se establecían cosas, ¿no? Cosas que existían en Star Wars. En este caso, es totalmente diferente. Estamos hablando de que es un juego triple A, o doble A, o no sé exactamente. Ya sabemos que esta compañía, Quantic Dream, se dedica a hacer juegos de toma de decisiones. Vale. Ahora bien. Sí, y mucha gente dirá, el poder de la fuerza también tenía dos finales. Sí. Pero ese juego ahora mismo no es canon. Entonces, no sé cómo decirlo. Tú podrías coger uno de los finales y ya está. Pero en este juego tiene pinta de que va a haber tropecientos mil finales, porque así son sus juegos, como ya sea Beyond Two Souls, o Detroit Become Human, o Heavy Rain creo que también era de ellos. Entonces, no sé cómo decirlo. Esto puede ser un problema, porque estamos hablando de que es una precuela de lo que sigue. O sea, luego sigue la amenaza fantasma, luego sigue toda la trilogía precuela, luego sigue la trilogía original y luego las secuelas de basura de mierda. Pero, estamos hablando de que esto es mucho antes. Y no sé qué pretenden conseguir con esto. Además, este juego en su momento también tenía problemas de desarrollo. Decían que este juego iba a llegar en 2027-2028. Ahora ya no tengo ni idea de qué va a pasar con este juego. Pero parece ser que no está cancelado de momento. Pero ya veremos a ver qué pasa con todo esto. Así que nada, esto es la noticia de Star Wars Eclipse. Y ahora vamos con la de Koto Remake, que madre mía, madre mía, los juegos de Star Wars cada vez van a peor. Y ahora vamos con Koto Remake, que la verdad es que lo que viene no son buenas noticias. Y seguramente, este juego, como ya dije en un vídeo que subí, este juego puede ser que no lo veamos nunca. Puede ser que por parte de otros lo veamos, pero lo que ha salido, la información que ha salido. Y el movimiento que ha hecho PlayStation sobre este juego empieza a ser rarete. Empieza a ser rarete y al parecer ha sido porque en Reddit un usuario se ha hecho eco de cierta acción que ha realizado PlayStation y que ha hecho saltar las alarmas. Resulta que PlayStation ha borrado de su canal oficial el trailer de presentación de Koto Remake que fue revelado en el PlayStation Showcase, concretamente en el 2021. Vale, no solo eso. También toda mención, incluso tweets, han borrado tweets sobre este juego. Esto realmente podría significar que cualquier cosa e incluso algún tipo de error, pero es un movimiento muy extraño y que empeora tratándose de un juego del cual se rumorea que la cancelación está al caer. Bueno, hablando de este juego, ya de por sí este juego ya tenía problemas de desarrollo. Luego, este juego pasó a manos de otra desarrolladora. Aparte, esta PlayStation por ahí se supone que está financiando porque este juego iba a ser un juego exclusivo temporal, por así decirlo. Eso es lo que decían. Eso ya no lo sé si es real, si no lo es. A mí me da absolutamente igual. Yo, como dije ya en su día, Star Wars KOTOR a mí no me gusta. O sea, lo que es la saga KOTOR no me gusta porque no me gusta el tipo de juego. Me da igual. Me das, yo qué sé, cualquier... Eso de que tengas que estar parado y luchar a dos metros, no me gusta ese tipo de juego. Es en general. No me siento que la historia puede ser que esté increíble o lo que vosotros queráis. Pero yo he intentado jugar ese juego y es que no puedo. Es que me da algo. Pero bueno, sé que a mucha gente este juego le gusta. Y para muchos es el mejor juego de Star Wars. Pero todos estos problemas... La gente dice, puede ser un error, puede ser un problema, o es alguien que se ha equivocado. Vale, bien. Te compro que poner en privado o borrar de tu canal principal de YouTube lo quites de forma de un error. Pero... Pero... Borrar tuits... Esto ya... Empieza a que el juego está empezando a desaparecer. Que hay otra opción. Se decía que había un reinicio del juego. Puede ser que han querido borrar todo lo que había establecido. Y van a hacer un nuevo marketing, un nuevo trailer y otros tuits puestos en Twitter. Y de ahí salga una nueva cosa. Que puede ser... Que puede ser que esto pase. Que hayan querido... Mira, hemos hecho un reinicio y a lo mejor el que está haciendo no le gusta que... Eh... El nuevo desarrollador, el que está haciendo, pues salga el loguito en el trailer de que lo está haciendo otro, ¿no? Entonces... Puede ser que esta sea una de las opciones. Pero viendo el run run... Este juego... Eh... Pinta mal. Y ya... Es por... Eh... Por el hecho de que está pasando con los juegos de Star Wars. Porque sí, hemos tenido... Jedi Survivor. Ahora viene... Odd Laus. Que parece que... Eh... El juego de Ubisoft... Pues pinta que a principios de este año se supone que llegaría. Lo que quiere decir... Es que no se cumpliría... Lo de un juego cada año. Porque ya hemos visto que... Si hay alguno de estos juegos que se cancela... Una de dos... O anuncian otro... O... O... O van a tener que tirar de... De otro... Otras sagas. Y... La verdad es que me haría ilusión que Battlefront 3... Eh... Estuviera... En uno de sus años. Pero bueno... Eh... Ya te digo... Esto puede propiciar a que Battlefront 3... Eh... Sea inminente. Porque ya hay cosas hechas. Y puede ser que... Lo retomen de alguna manera. Porque... Es lo que quiere la marca Disney, ¿no? Y la marca Star Wars. Pero bueno... Este juego... No pinta nada bien. Evidentemente yo quiero que salga. Porque es un juego de Star Wars. Y... Si me tengo que ver... Eh... La historia... Me la veré. Yo jugar a este juego... Sinceramente... Es que yo lo he intentado. Y es que no... No... No me gusta. Lo siento. Eh... Cada uno pues tiene sus... A mí me gustan los juegos de sigilo... Acción-aventura... Eh... Toma decisiones. Me gusta. Como digo... Lo de Quantic Dream... A mí... Eh... El Star Wars Eclipse... A mí como juego me gusta. Ahora bien, como Star Wars... Creo que es un problema. Y... Que es que... Si no... Eh... Voy a tener que dejar de subir vídeos. Lo sigo diciendo. Pero... Pero... Un like se agradece, ¿no? Y yo que sé... Algún comentario... ¿Qué te parece la información? Todo esto... Porque... Eh... Para... Para saber yo que hay alguien detrás, ¿sabes? Eh... Hay alguien que está viendo los vídeos y... Y no es solo una pared, ¿vale? Así que nada. Suscribiros al canal si no estáis. Nada más. Adiós.